Y el día de hoy se da inicio al campeonato mundial de tabla que por segunda vez se realiza en nuestro país, en nuestras hermosas playas de caballeros y señoritas. La inauguración, todo un éxito Mariano Naranjo, que maravilloso, algo totalmente diferente, con bailes típicos peruanos, con la delegación nacional espectacular, impecable y además con la presencia de muchos tablistas del mundo. Así es, pero antes de hablar de la inauguración, Chichi, vamos a ver el informe que ha preparado Miguel Piscolla sobre el equipo peruano. El equipo peruano que va a estar representándonos y que tiene la misión de superar, o mejor dicho, igualar aquella hazaña que hace muchos años hizo Felipe Comar en nuestras playas. El Perú vuelve a ser sede de un mundial después de 45 años. El campeonato Bilabong World Surfing Games tendrá como sede la playa Punta Hermosa, al sur de Lima. El objetivo del equipo peruano es, claro, ganar de locales. Es una oportunidad que no se ha dejado, la verdad, antes, o sea que tenemos que hacerlo con mucha pasión y con muchas ganas. Creo que es la primera vez que pasa, o sea que ganar en casa un campeonato mundial por Perú es algo, es increíble. Este recontra feliz es para nosotros, para nosotros que somos la nueva generación, no tanto, pero igual estamos recontro contentos porque estamos en nuestras playas y de hecho vamos a hacer todo lo mejor para que hayan un buen puesto. Nuestra mejor posición ha sido cuartos en el Mundial de Ecuador en el 2004, de ahí, bueno, en Costa Rica quedamos sexto, pero yo creo que tenemos acá, conocemos muy bien la ola, nos sentimos cómodos, estamos en casa, hemos venido entrenando y como dice el coach, un equipo contento es un equipo ganador. Equipo que tendrá que competir con más de 200 deportistas para lograr el título mundial, pero que gracias a la empresa privada y al Instituto Peruano del Deporte han tenido todos los recursos necesarios para entrenar y poder acercarse a su objetivo. Estamos recontra unidos, han alquilado la casa Movistar, de verdad, al frente de la playa, tenemos entrenadores, eso nos hace mucho más fuertes y más concentrados y nada, estamos con toda la vibra para poder romper este campeonato. Estar frente al mar, estar frente a las olas que vamos a competir, te ayuda bastante a sentirte cómodo con la playa, a conectarte con el mar. En verdad que ha sido bastante peleado, ha sido un largo proceso de entrenamiento y de selección del equipo, en verdad que me siento súper orgulloso de poder estar en el equipo y poder representar al Perú, igual que todos, y yo creo que lo que tenemos que buscar es el título mundial porque estamos para eso. Yo creo que estamos corriendo ahora en nuestras olas, con nuestra gente y eso de todas maneras nos va a hacer tener más garra y ponerle más. El título mundial no ha sido esquivo para los peruanos. En 1965, Felipe Pomar ganó el campeonato mundial, siendo el primer peruano en lograr tal hazaña. Triunfo que también ha disfrutado la Mulanovic, que se llevó el campeonato en 2004 en una playa ecuatoriana. Sofía, Annalí y Javier, rostros ya conocidos de nuestro surf y campeones que han levantado la bandera blanquirroja en varias playas del mundo, estarán acompañados por Gabriel Villarán, Matías Mulanovic, Cristóbal Decol, Álvaro Malpartida, Gabriel Aramburú, Martín Gerí, Miguel Tudela, Valeria Solé, Brisa Málaga, Juan José Corzo, Piccolo Clemente y Roberto Mesa. Todos ellos bajo la atenta mirada de Dave Davison, entrenador australiano que por primera vez trabaja con el equipo peruano, pero que ya ha entrenado anteriormente a nuestra campeona. La Sofi nos deja una frase que resume todo el esfuerzo del equipo. Olvídate, voy a correr con todo mi corazón y mis olas y ojalá que eso traiga un triunfo. A nosotros nos toca ir a apoyar a nuestra selección. ¡Gracias! ¡Gracias!